¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues les voy a explicar un poco sobre la guía al éxito de Avon. Y pues vamos a analizar este flyer. Dice, Avon te guía al éxito con círculo estelar. ¿Qué es círculo estelar? Es el programa que te guía al éxito reconociendo tu constancia y esfuerzo desde tu primer campaña. Aquí está. ¿Cuál es tu oportunidad de ganancia en Avon? Tenemos el 30% de oportunidad de ganancia en el cataracto de cosméticos. Hasta un 100% de oportunidad de ganancia en rutinas a new y ofertas seleccionadas en la revista de Avon Contigo. El Avon Contigo es donde vienen todos los combos de perfumes, que vienen ofertas para nosotras como representantes u empresarias. En el catálogo de Fashion and Home tenemos un 20% de oportunidad de ganancia, que serían los negocios de moda y hogar. También dice aquí, usa tus herramientas digitales, catálogo Avon móvil, que son los catálogos en PDF. También puedes ingresar a tu negocio Avon On, que es la aplicación esta que la pueden descargar en Play Store. O incluso pueden entrar desde Google a Espacio Avon. Lo siguiente que te muestra aquí el folletito es la línea de Anew, alta tecnología antiarrugas para el cuidado de la piel, con resultados comprobados. Anew tiene una línea para cada edad y tratamientos especializados que se combinan para formar la rutina ideal. Tratamientos especializados Anew Clinical, Anew Ultimate, 45 años, o sea, más de 45 años, Anew Reversalis, más de 30 años, y Anew Platinum, que es para personas mayores de 60. Una marca para cada edad. Logra hasta el 100% de ganancia con Anew. Busca las ofertas especiales de las rutinas y tratamientos Anew en la revista Bon Contigo y revéndelos al precio del folleto de rutinas de belleza Anew. A estos les puede sacar un 100% de ganancia, ya que a veces viene un combo en mil pesos, y, o sea, aprecio al cliente mil pesos y para nosotras en 500 pesos, o incluso hasta en menos. Además que a veces viene venta anticipada, entonces te dan una campaña adicional para pagar, y pues aparte te dan un premio, un regalito por adquirir el kit. Nos pasamos acá y vienen fragancias creadas por las casas perfumistas más prestigiosas del mundo, con hermosas botellas y aromas de larga duración. Aquí, por ejemplo, tenemos el Far Away, familias aromáticas exitosas que evocan sueños y emociones. El Rare Flowers Night Orchid, ideales para cada personalidad romántica, audaz, soñadora y más. Y también el Luminata Magnificent, botellas estilizadas tan lindas como una joya. Y estos son unos de tantos perfumes que pues maneja Avon. Nos pasamos acá al apartado de color. Nuestros expertos combinan alta tecnología y creatividad desarrollando productos innovadores en tonos de moda que se mantienen impecables todo el día. Avon True, una línea completa para tu estilo dinámico. Avon New, una línea de color con tecnología antiarrugas. Mark, conceptos innovadores para los más atrevidos del grupo. Y Color Trend, productos divertidos que te acompañan a todos lados. Nos pasamos también acá, está Cuidado Personal. Avonte consciente cuidando de ti y tu familia de pies a cabeza, con productos efectivos y de alta calidad. Aquí tenemos la línea de Avon Care, protección y cuidado de la piel. Avon Works, cuidado de la piel hasta para piel de diabéticos. Y Advanced Techniques, coloración en crema permanente. Nuestras marcas, Avon Care para el cuidado de la piel, brindante hidratación y humectación. Simply Delicate para el cuidado de la higiene íntima femenina. On Duty, la marca número uno en Avon de desodorantes. Advanced Techniques, nuestra línea para el cuidado del cabello. Con un portafolio completo de champús, acondicionadores, tratamientos y tintes. Además, también tenemos moda y hogar. Nuestra compañía está presente en tu hogar, contigo y tu familia. Con múltiples categorías como moda, lencería, joyería, artículos de bienestar y por supuesto hogar. Guía al éxito, Avon, bienvenida. Por más de 130 años, Avon ha compartido el poder de la belleza para lograr sueños, independencia económica, conocimiento y bienestar, transformando así la vida de millones de mujeres en el mundo. Hoy millones de representantes comparten Avon en más de 50 países. A new innovación tecnológica con los avances más refientes en cuidado de la piel, fragancias de larga duración creadas por las mejores casas perfumistas y color perfecto a la moda, diversidad en color, beneficios y conceptos innovadores. Además, Avon apoya a la mujer a través de sus dos causas sociales, que viene siendo Avon promesa contra el cáncer de mama y Avon la promesa de poner fin a la violencia contra las mujeres. Y ahora nos pasamos acá abajo que dice Con círculo estelar ganas más desde tu primera campaña, ¿ok? Se los voy a explicar. Acumula 1,750 o más en tu primera y segunda campaña con compra en ambas para formar parte de círculo estelar. En tu primera campaña te tienes que poner una meta personal de 1,750. Ya que logras esa venta, solicitas tu kit de bienvenida, que viene siendo este de aquí, que trae una crema, un perfume de Sotic Weather, un Sweet Honesty, un desodorante on duty y un labial rojo. Y pues aquí está. En tu segunda campaña igual te tienes que proponer una meta personal de 1,750 y ya que la logres, pues solicitas el kit número 2, que viene siendo estas sombras, una base, un polvo, una máscara para pestañas, un esmalte, un labial líquido y una cosmetiquera. En tu tercera campaña, si logras igual una meta personal de 1,750, eres bienvenida al círculo estelar, pues ya significa que ya entraste al círculo estelar. Y igual solicitas tu kit, tu tercer kit gratis, que trae la crema, un aceitito para el cabello, una base, un perfume para caballero, uno para dama, una colonia en spray para dama y un labial y además una bolsa. En tu cuarta campaña, tu meta personal al igual debe ser de 1,750, aunque ya seas parte del círculo estelar, pues para permanecer ahí. Y te ganas este kit que trae un perfume fino, que viene siendo el faraway, con su desodorante, un set de latinatitud y trae también un set para caballero wheel country, además una cartera que hace juego con la cosmetiquera y la bolsa anterior. En tu quinta campaña igual te tienes que fijar una meta personal de 1,750 y te ganas un kit de lujo de la línea new, que igual si lo revendes puedes ganarle hasta más de mil pesos. Todos los kits los tienes que solicitar con la clave 98, 20, 96, es única clave para todos los kits. Bueno, ya que te llegó tu quinto kit en tu quinta campaña, porque es un kit por campaña, en tu campaña 6 has llegado a tu sexta campaña, tu meta personal debe ser arriba de 1,750 y te estarías llevando el reloj que está aquí, es un reloj de lujo. Además, si acumulas 3,500 a 4,500 en tu cuarta y quinta campaña, recibes un juego de sábanas, que puede ser el que está aquí verdecito, que es diseño folclore, o el diseño parís, que es este cafecito de acá. Si tú deseas el parís, pues lo tienes que solicitar con el número 99, 53, 20, de lo contrario se te mandará el folclore. Si vendes 4,500, o sea, arriba de 4,500 en tu cuarta y quinta campaña, recibes el edredón folclore o el edredón parís, más el juego de sábanas. Así que estarías llevándote, pues, dos regalos por vender arriba de 4,500, pero ya sería acumulado en tu cuatro y quinta campaña para que lo recibas en la sexta. Si ganaste la fase 1, continúas a la fase 2, acumula 3,500 o más en tu sexta y octava campaña y recibe un regalo en tu novena campaña. Aquí en tu séptima campaña tienes que ponerte igual tu meta personal de 1,750, al igual que en la octava, vender, pues, arriba de 1,750. Ya depende a donde tú quieras llegar, el regalo que tú quieras. Y en tu novena campaña, dice, Felicidades, campeona, has llegado a tu novena campaña. Si acumulas de 3,500 a 4,500 en tu sexta y octava campaña, ganas una vajilla para cuatro personas de 12 piezas, marca Santa Anita. Si superas los 4,500, te llevas una batería de cocina. Una batería de cocina de 6 piezas, marca ECO. Te estás volviendo toda una experta. Esta campaña continúa con tu meta de 1,750. Sigue tu rutina del éxito en círculo estelar. Conquista tus sueños. Logra tus metas personales revendiendo rutinas a New y obtén hasta 100% de ganancia. Aquí está, aquí viene cómo lograrlo. Continúa tu camino al éxito. Te deseamos éxito en tu nueva etapa del círculo estelar.